Cansados de la inseguridad que aseguran se registra a diario por el sector, estudiantes del Colegio Diego Hernández de Gallego se manifestaron a las afueras del plantel educativo en un plantón seguido de un cese de actividades mientras reclamaban por un mejor ambiente en su zona escolar. La constante presencia de habitantes de calle, los robos a estudiantes y comunidad estudiantil en general y el ambiente de inseguridad que se vive a los alrededores del colegio representa peligro para su integridad, lo cual los llevó a tomar la decisión de cerrar las puertas de su colegio y generar la anormalidad de las labores escolares. En estos momentos nos encontramos en un cese de actividades por la inseguridad que estamos viviendo como estudiantes y que estamos exigiendo a la alcaldía distrital, a la Secretaría de Educación que por favor nos tenga una solución de inmediata con esa inseguridad que vive Barranca Bermeja y el distrito como tal y los estudiantes en estos momentos. Bueno, hemos pasado miles de cartas a Secretaría de Educación, sí, también hemos exigido desde el año pasado, los personeros del año pasado han exigido esta misma petición que hoy en este día hemos estado acá en el cese de actividades pidiéndolo, sí, estamos, ¿por qué? Porque los habitantes de calle en las mañanas, prácticamente en las madrugadas, sí, ellos vienen, nos persiguen a la mayoría de estudiantes porque la mayoría de estudiantes les toca venir del lado de la floresta y prácticamente el lado ya se encuentra aquí en esta zona, sí, ellos permanecen de mañana, de tarde prácticamente como pueden ver, amanece, duermen. A esta situación se sumaron otros reclamos dentro de la institución académica. En esos momentos se nos va el profesor de matemáticas de la tarde y también nos hace falta hace tres años un profesor de inglés directo, o sea, ahí, que esté ahí, no por horas, sino que nos hace falta un profesor directo de inglés y ahorita en esos momentos grado 11 no tiene ética. Durante varias horas permanecieron los estudiantes realizando su protesta. Al plantel educativo llegó la Secretaría de Educación para escuchar las quejas y peticiones de los estudiantes frente a las situaciones anteriormente expuestas. Esperan que prontamente les puedan brindar soluciones a lo denunciado.